El Ocobrán Porque se marchó, no lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya El Ocobrán La Orquesta Joven Porque se marchó, no lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay cariño, ¿cuándo volverás? Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya, ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya. Amor mío, regresa ya, ay cariño, cuando volverás. Amor mío, regresa ya, ay cariño, cuando volverás.